Me desperté sintiendo Que seguimos cayendo ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde quedó el amor? La tierra está sufriendo Y niños malviviendo ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde quedó el amor? Mientras yo disfruto mi libertad ¿Qué pasa con esa gente? Con los que son diferentes Tú y yo podemos vivir en paz Si construimos los puentes Nos sufrirán inocentes Vamos a romper ya los muros Consigamos un mejor mundo Vamos a romper ya los muros Consigamos un mejor mundo Las calles desbordadas Las prisas, las llamadas ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde quedó el amor? No nos importa el otro Morimos poco a poco ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde quedó el amor? Mientras yo disfruto mi libertad ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa con esa gente? Con los que son diferentes Tú y yo podemos vivir en paz Si construimos los puentes Nos sufrirán inocentes Vamos a romper ya los muros Consigamos un mejor mundo Vamos a romper ya los muros Consigamos un mejor mundo ¿Qué pasa con esa gente? Sí, vamos a cambiar el mundo Sí, sí, sí Sí, vamos a cambiar el mundo No puedo ver todo lo que está pasando Y mirar para otro lado Querer cambiar Saber amar ¡Suscríbete al canal! Vamos a cambiar el mundo